Guadalajara vive un proceso de transformación único. Una realidad palpable que nos encamina a un futuro vibrante. Una revolución económica y empresarial. Un desarrollo económico y empresarial sin precedentes que está atrayendo a grandes empresas y generando más de 3.000 empleos. Una revolución en infraestructuras y servicios públicos referentes en Castilla-La Mancha. Nuevo hospital, nuevo campus universitario, revitalización del casco histórico, nueva estación de autobuses, mejores comunicaciones, nuevos desarrollos. Revolución cultural, deportiva y de ocio. Una ciudad llena de vida en sus espacios culturales y deportivos, en sus calles, con propuestas de primer nivel en los barrios y para todos los públicos. Una revolución en la gestión responsable de fondos públicos y captación de inversiones. Más de 10,7 millones de euros obtenidos de fondos europeos para hacer de Guadalajara una ciudad renovada, activa y sostenible para toda la ciudadanía, sin dejar pasar una sola oportunidad. Guadalajara está más viva y activa que nunca. Guadalajara es empleo, crecimiento, cultura, deporte, educación. Guadalajara es futuro contigo.